Buenas tardes, Laura y Joaquín. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos, Jorge? ¿Todo bien? Sí, por suerte, todo bien. Ultimando algunos detalles, pero en términos generales, bien, bastante bien. Bien. Bueno, estamos a horas de una elección histórica, ¿no? Por este tema de que se estrena la utilización de la boleta única en las elecciones de pasado mañana. Sí, es así. Para nosotros es una alegría, digamos, empezar con este sistema. Bueno, también tenemos tal vez las mismas expectativas que tienen los oyentes. Pero, bueno, de nuestra parte se ha hecho bastante actividad interna para asegurar que estos comicios se desarrollen de la mejor manera. El material para San Rafael salió de Mendoza el miércoles a la mañana. Es decir que ya desde el miércoles se encuentra en San Rafael y ya seguramente esta tarde empieza la distribución a las zonas más alejadas. Y mañana, a partir de las 4 de la tarde, empieza la distribución en todos los establecimientos escolares. Cuestión de a las 7 de la tarde es tener todo el material distribuido para que el domingo a las 7 y media de la mañana, cuando lleguen las autoridades a la escuela, para empezar los comicios, esté todo el material ahí. Bien. ¿Cómo ha notado el comportamiento de la gente? Jorge, mucho se ha hablado, ¿no?, de la falta de interés de la sociedad en esta elección, en el hecho de no entender cómo se implementa este sistema de boleta única también. Sí, yo, a ver, hay una cuestión bipolar, podríamos decir, o ambivalente. Nosotros en las capacitaciones nos ha ido muy bien, vemos mucho interés de parte de la gente a quienes capacitamos, como de quienes capacitan, porque en este caso estaba a cargo de docentes. Podríamos decir que hemos dado casi 400 o 500 capacitaciones en los 7 departamentos. Prácticamente a ninguna faltó alguna vez el docente que estaba a cargo. Muy pocas renuncias tenemos, obviamente tenemos algunas, pero muy pocas, o sea, atribuibles a fenómenos propios de viaje, de no estar en Mendoza, a tener alguna enfermedad, alguna circunstancia, sí, pero no un fenómeno masivo como se ha dado en otras elecciones. Y sí hemos tenido interés en la capacitación en sí misma. Ahora, del otro lado, del lado del ciudadano, no podemos aislarnos del contexto en el cual estamos, que es un contexto difícil desde el punto de vista económico, político, social. Y bueno, eso se ve reflejado a veces en un menor interés en acudir a las elecciones y en conocer el sistema. Pero, bueno, vamos a tratar de llegar de la mejor manera. Van a haber en el frente de las escuelas, esperamos que en la mayoría, gente designada por la Junta Electoral para que sean de asistente al ciudadano, que ahí en la puerta puedan hacer una breve instrucción, muy breve, con un banner en el cual, en el caso de San Rafael, va a estar replicada la boleta, pero no van a estar los candidatos, ni van a estar las listas de concejales, sino que van a estar selecciones de fútbol, y que replica la boleta. Entonces la gente, si tiene alguna duda, la puede hacer en ese lugar. Y también esos asistentes que van a estar ahí, van a guiar junto con los delegados y la policía, la gente a los distintos lugares de votación dentro de la escuela. Entonces es una tarea nueva, le tenemos que decir a la gente que valga con tiempo, no porque creamos que el sistema demora más en la votación, sino porque tiene que saber que se enfrenta a un sistema nuevo. Entonces ese sistema nuevo, si yo voy con tiempo, como salgo apurado en auto, y probablemente todo sea un problema, ande a las frenadas, a las aceleradas, Ahora, si voy con tiempo, la situación mía es diferente. Entonces, eso es lo que les decimos. Si tiene dudas, y por suerte está la gente que lo adue en el frente de la escuela, pregunte ahí en el frente de la escuela, si no se pregunta al delegado, y si no, finalmente, ya en el aula, una pregunta de características generales al presidente de mesa, no individualizando ya el voto o este tipo de cosas. ¿Con quién hablamos? Estamos conversando con Jorge Albarracín, él es secretario de la Junta Electoral de la provincia de Mendoza. ¿A cuántas personas se capacitaron para estas elecciones PASO? Bueno, hoy vamos a terminar con 2.100, probablemente 2.200 personas, de 2.400 autoridades, mañana seguimos a la tarde, así que no aseguramos 2 autoridades en todas las mesas, pero sí en la mayoría de las mesas, y bueno, estamos viendo que ha habido buena recepción, buena recepción, a su vez cada capacitado se carga en el sistema, carga sus datos, entonces está habiendo un buen y vuelta con respecto a ese tema. Ahora, Jorge, si no hay autoridades en todas las mesas, ¿cómo hacen ahí en ese caso, digamos, para supervisar desde la Junta Electoral que todo esté en orden? No, no, yo he dicho que no aseguramos que haya 2 autoridades por mesa. Ah, una por mesa es seguro. Sí, con el nivel que estamos, de cada 10 mesas van a haber, en una puede faltar un vicepresidente actualmente. Bien. Eso a hoy, mañana incluso puede mejorar. Bien, perfecto. Pero hay que hacer una aclaración en este caso. Nosotros lo estamos capacitando desde hace 3 semanas. En el caso de San Rafael, tenemos 2 equipos de capacitadores, o sea, 4 equipos de 2 capacitadores cada uno, haciendo capacitaciones todos los días, desde hace 2 semanas y media. Entonces son muchas capacitaciones, pero son muchas capacitaciones con menos gente. Entonces, que el domingo, salvo casos excepcionales, como es un sistema nuevo, aun cuando no haya gente, hubiese gente en una mesa, no se va a elegir el primero de la mesa. Bien. Se va a buscar otro, un vicepresidente, o en otra escuela, o lo que fuese, pero alguien que esté capacitado. Es porque justamente hemos hecho esta capacitación, que ha fácilmente quintuplicado o de 1 a 7 en relación a otros momentos, pero para que haya una buena instrucción de las autoridades de cómo desenvolverse el domingo. Bien, Jorge, repasemos algunas particularidades en esta elección para que la gente, digamos, tenga en cuenta, como por ejemplo, bueno, esto de la boleta única es lo fundamental, pero digo, después justamente el tema de los Vox, de que por ejemplo se van a poder entrar de a dos a votar, uno hacia un lado y otro hacia el otro, eso sigue firme esa idea, ¿no? Sí, 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 sigue firme. Bueno, lo primero es que siempre tenemos que ir con nuestro último documento físico a votar. Lo segundo, la mesa no va a estar afuera, sino que va a estar adentro el aula. Entonces va a estar el número afuera con la letra, desde el apellido donde empieza al apellido donde termina. Esto nos va a dar la ubicación en el aula, entramos, nos presentamos a la autoridad, como hacíamos antes, a la presidenta o presidente de mesa. Él obviamente se va a fijar en el padrón, va a decir, sí, efectivamente, Joaquín está en esta mesa, le va a dar una, te va a dar una birome y una boleta única, firmada por él, firmada por el vicepresidente y generalmente por alguno de los fiscales, si estás presente. Y esa boleta va a, debería estar ya doblada previamente, te la va a dar abierta, pero marcada para que de esa manera se marquen los pliegues. Con eso te vas a dirigir un box, que va a estar en el mismo lugar, van a haber dos boxes, a eso va a estar sobre un pupitre de la escuela, a esa altura, y entonces ahí, vas a ver una boleta de San Rafael, que tiene trece listas, es como si fuera un crucigrama, un pequeño crucigrama, al principio arriba van a estar los logos de los partidos y de las alianzas, debajo de ese logo dice, voto de lista completa. Esto que significa que si yo marco ahí con una cruz, con un tilde, en el casillero que tengo libre, ya no tengo más nada que hacer, ese es un voto que marca toda la lista. Si yo, después vienen los intendentes, la foto de los intendentes, de todos los candidatos de intendente, supongamos que me gusta un intendente, pero me gusta otra lista de concejales diferente. Entonces no marco debajo del logo, sino que marco debajo del intendente que elija. Y lo mismo hago debajo de la lista de concejales. Terminado lo cual, yo pliego la boleta y salgo del box, en todos los casos con la boleta plegada. Esto es muy importante para que eso me asegura, el plegado de la boleta es como el ensobrado. Es lo que me asegura el secreto del sufragio. Entonces yo salgo del box con la boleta doblada, voy a la urna y ahí en ese lugar delante del presidente y del vicepresidente introduzco la boleta en la urna, dejo la lapicera que me han entregado, me entregan el documento y el troque que acredita que lo he votado. Bien, Jorge, la consulta es ¿siempre nos vamos a encontrar con la boleta única firmada por las autoridades responsables de la mesa? Y si no llega a pasar eso, ¿qué hacemos? ¿lo reclamamos? Eso, sí, siempre. El sistema de boleta única se basa en eso. porque el presidente dentro de los útiles que se le entrega, se le entrega un talonario de boleta única que es exclusivo para esa mesa, no es similar, está identificado con esa mesa y no con la mesa de al lado. Entonces cuando recibe ese talonario que tiene 385 boletas, ese talonario alcanza y sobra en principio para todos los votantes de esa mesa. Entonces, no es una boleta, no vale ninguna boleta que repartan los partidos políticos. Eso es bueno como propaganda, como información, pero no vale al momento de votar. Entonces, con esta boleta única, firmada por el presidente es el único instrumento válido para votar. Es más, al momento, yo me entrega esa boleta el presidente, voy al Vox, hago mi preferencia, salgo, la pliego previamente, salgo, al momento de votar, el presidente me puede decir, mire, quiero ver mi firma. Y le tiene que mostrar la boleta firmada por el presidente, vicepresidente y los fiscales presentes. Bien. Entonces, de esa manera el presidente se asegura de que es la boleta que él le entregó. Bien. Jorge, dos breves que nos quedamos ya casi sin tiempo. Una, la multa, el que no vote y en el caso que sea justificable, ¿no? este no, o mejor dicho, perdón, dije una contradicción, porque hay gente que no vota porque no quiere votar y dice voy, pago la multi, punto. Es eso como es. Y por otro lado, le quería consultar también el tema de las redes sociales que lo hablábamos con Laura más temprano. En lo personal, ¿considera que tendría que haber una legislación sobre las redes en cuanto a la veda, ¿no? Como sucede con la radio, la televisión, los medios gráficos. Sí, en lo personal considero que tiene que haber una regulación de las redes sociales porque es un fenómeno digamos que ha irrumpido en la vida de todos nosotros. Ahora, ¿cómo se regulan? Hay muchísimas comunicancias. ¿Cómo se regulan, no? Porque mucho se denuncia una cuenta de Facebook falsa o de Instagram o de Twitter o de lo que sea. Sí, lo que se puede regular es el pago. Hay, la que no está paga es muy difícil regularla, ¿no? Pero hay mucho que está pago y eso sí se puede regular y ver. Bien. Pero yo creo que en eso está siendo punta la Cámara Nacional Electoral sobre todo por un fenómeno muy particular que se da que es la fake news o sea un casi un fenómeno menor diría aunque grave igualmente grave es la propaganda fuera en veda ¿no es cierto? Porque esa de última es una propaganda que continúa cuando no debería continuar o propaganda encubierta que hay de otra forma bueno, ok. pero a veces más peligroso es cuando hay noticias falsas claro que es una es una forma muy maliciosa y muy perjudicial de de informar y de enviar cosas por las redes bien ¿y lo de la multa? Lo más peligroso de las redes ¿y lo de la multa? está muy desactualizada son 100 pesos ¿cuál es el trámite? ¿cuál es el trámite que hay que hacer el que no vota? el trámite ya lo vamos a informar después es una página del gobierno en el cual se abona este monto pero lo más importante es que también hay veces que se utiliza para hacer trámites en en organismos del Estado y que se va a requerir la contancia de votos por ejemplo ahora tenemos más de 50.000 inscriptos para ingresar en el Poder Judicial bueno a cada uno de esos inscriptos para poder concursar se le va a exigir la contancia de votos entonces está bien la multa ha quedado desactualizada pero también debemos seguir insistiendo en que es un deber y una obligación votar en este caso y que va a ser requerida para varios trámites y o sea así se pague la multa así se pague la multa igual si no se tiene la contancia de voto podés llegar a tener alguna complicación podés tener alguna complicación si se paga la multa no se levanta pero igual podés tener alguna complicación bien Jorge le agradecemos mucho por su tiempo no al contrario que tengan buenas tardes y buen domingo gracias nos vemos chau chau adiós bien charlamos con Jorge Albarracín él es secretario de la Junta Electoral de la provincia de Mendoza chau 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 chau